hola qué tal amigos cómo están otra vez un nuevo tutorial de cómo recuperar tus archivos ocultos ocasionado por virus pero en esta ocasión tenemos una memoria que está infestada por el virus del acceso directo pero a ustedes les saldrá a ustedes les saldrá de esta manera nos saldrá un acceso directo pero ojo aquí cuando sale esta flechita así no le deben de dar clic porque lo que van a hacer si siguen insistiendo se le va a afectar la máquina entonces si ustedes quieren si ustedes quieren darle clic lo primero que deben seguir estos pasos van a aquí donde dice organizar opciones de carpetas y búsquedas después nos vamos donde dice ver mostrar archivos y carpetas y unidades ocultas luego bajamos la pestaña hacia abajo y le damos ocultar archivos protegidos del sistema operativo aquí desactivamos y vamos a ver todos los archivos ocultos esta carpeta que está aquí es esta misma que está aquí entonces nosotros vamos a darle clic en esto que está como semi invisible que está semi transparente y le damos clic sin problema y allí ya tenemos todos nuestros archivos salvos no se pierde nada no se ha perdido nada entonces esto es todo lo que vamos a hacer ahora para recuperar para componer esto pues para componer esto y eliminar este vídeo de la de la memoria vamos a usar un programa que se llama usb de show usb show que se lo voy a dejar en el link y dice el programa dice es fácil de usarlo solo vamos a recuperar archivos ocultos es en el caso que no lo quieran hacer de la manera anterior que yo le dije qué entonces le damos clic y nos vamos a la memoria dice la memoria j j y empezar a recuperar normalmente sencillo y fácil ahora sí ya ya una vez terminando esto nos vamos a la memoria y no aparece la carpeta este ya no semi transparente te va a salir normal entonces lo que vamos a hacer es eliminarla de arriba pero ustedes pueden verificar entrando a la carpeta que están todos los archivos y ya pueden eliminar el el acceso directo que está arriba entonces de esa forma se puede recuperar el archivo oculto cuando piensan que ha sido borrado no pero no no se borra estos virus así los mantienen se mantienen oculto nada más hay a veces que hay carpetas si se presentan de esta forma si usted ven varias carpetas diferentes o sea sus archivos de esta forma con una flechita todita claro clora todas con diferentes nombres porque esos son sus archivos tampoco le van a dar clic van a hacer el mismo procedimiento lo van a organizar opciones de búsqueda ver mostrar archivos de carpetas y unidades ocultas y ocultar archivos protegidos del sistema operativo si en un caso si en un caso está su máquina infectada entonces la única forma que pueden hacer es restaurando la máquina que eso ya sería en otro tutorial en otro vídeo que que les pondré en el próximo bueno amigos eso ha sido todo por hoy nos vemos en otro vídeo no olviden suscribirse el me gusta al vídeo si te sirvió si no te sirvió hasta pronto